Buenas tardes jóvenes, agricultores. Qué gusto poderles saludar el día de hoy martes. Les damos la más cordial bienvenida desde ya a este importante curso. Hoy tenemos un tema muy importante como secuencia al tema que desarrollamos el día de ayer. Esperamos que estén ponibles, listos, preparados para que podamos interactuar con ustedes. Bueno, el maestro que estará a cargo de hoy es el ingeniero Julio, parte del staff de jóvenes cafecultores, ya lo han tenido ustedes en clase. Y hoy les va a impartir el tema que se llama enfermedades de importancia económica en el café. Es un tema bastante importante, sus anotaciones para tener ahí soporte de la clase. Es importante también tener una conexión estable y no perderse ningún tema. al entrar en los que están conectados a través de, ¿cómo se llama?, de Zoom. Es importante que pongan su nombre ahí para tener identificados y al momento de sus preguntas, pues, a ver, personalizar su pregunta. También es importante que hagan su registro de asistencia una vez que finalice la clase. Así que estas recomendaciones de ustedes ya lo, ya lo, ya la saben. Mi nombre es Frédéric Curvina, soy instructor también de jóvenes cafecultores, en el aula móvil. Y hoy, pues, me va a tocar moderar la clase, mucha importancia, como el resto de las clases que vamos a estar brindando, enfermedades de importancia económica en el café. Bueno, vamos a comenzar con ustedes, el ingeniero Julio, para que desarrolle la clase. Bueno, muchas gracias, ingeniero Frédéric. Bienvenidos, bienvenidos a jóvenes cafecultores, todos los que nos miran desde el clases de hoy es un seguimiento a la clase que vimos ayer, ¿verdad?, sobre plagas de importancia económica en el café. Hoy es enfermedades de importancia económica en el café. Ayer estuvieron preguntando mucho acerca de la arroya y cómo se controla. Entonces, hoy vamos a hablar a fondo acerca del tema de las enfermedades. Quiero, pues, pedirle, ¿verdad?, que estemos pendientes, estemos bien atentos a todo lo que se va a hablar, porque en sí la mecánica de la clase lleva un poco más de tecnicismo que otras clases. Así que es importante que tengan una libreta para que dan sus anotaciones y puedan hacer respectivas preguntas respecto al tema. Hay algunas preguntas que se hacen, por ejemplo, si los productos orgánicos se pueden usar para controlar estas enfermedades. Bueno, algunas de esas las vamos a contestar, pero también quiero comentarles que el día viernes vamos a estar viendo sobre preparados orgánicos. Si quieren hablar del tema de preparados orgánicos, el viernes creo que es el día perfecto. Pero si tienen preguntas, tranquilos, pueden abordarlas. Bien, vamos a iniciar. Mi nombre es Julio César Hernández Casco, 3310-5770, mi número de teléfono, jhernández, arroba hondocafeproyectos.com es mi correo. Muy bien, ¿cuáles son los factores que afectan el cultivo de café? ¿Verdad? Sea, ¿qué factores hacen que el café sea más vulnerable? Bueno, primero, la genética. Si no tenemos una genética que tenga tolerancia o resistencia a las enfermedades, vamos a tener problemas serios, ¿no? Condiciones ambientales, esto habla de microclima, gestión del cultivo, o sea, el seguimiento que puede darle el productor. Eso depende mucho del conocimiento, pasos que ustedes están dando ahorita, muy importante, están documentando para poder hacer las cosas bien, y la economía, lógicamente, ¿no? Muy bien, el rendimiento va a depender de todos estos factores que voy a mencionar ahora. Estos son ocho factores que creo yo que son indispensables para el rendimiento del cultivo. Primero, la sombra, ya hemos hablado anteriormente acerca de densidad de siembra, tipos de sombra que podemos utilizar, ustedes ya manejan el tema, sitio o clima, suelo, sol, esto habla de condiciones edafoclimáticas, temas de clima y de suelo. La variedad, que sea resistente, bienalidad de la producción, competencia por amalas hierbas, manejo de malezas, ¿no? Entonces, vamos a tener una clase específicamente solo para el tema de manejo de malezas, tanto gramíneas como hoja ancha. Más adelante les vamos a explicar, ¿verdad? En el pensum de la clase, ahí aparece, para que ustedes estén pendientes de eso. Y densidad de plantas, ya hemos hablado mucho acerca del tema de densidad de plantas, donde es importante mantener una densidad que se adecue a la variedad de cultivo que usted está sembrando. Si es café, manejar la densidad correspondiente, según los técnicos le han indicado. Si tenemos una sobrepoblación, lo que vamos a generar es competencia por lujo, por agua, por alimentación. Y eso, pues, al final va a repercutir en el desarrollo del cultivo. Retraso en el desarrollo, ¿verdad? Baja producción, y eso no lo queremos porque entonces al final va a pegar a nuestra bolsa. El rendimiento va a ser bajo. Edad del cafetal, por supuesto, estar haciendo renovación de su cultivo, renovación de tejidos. Es muy importante mantener tejidos nuevos, porque la planta de café no produce tejidos viejos. Necesita tejidos nuevos. Es ahí la importancia del manejo de podas. Y el tema de plagas y enfermedades, que ayer pues lo vimos perfectamente, todas las plagas que afectan al café. Hoy vamos a ver específicamente las enfermedades. Todos estos ocho factores engloban hacia el rendimiento. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación general de los hongos? Muchas veces me preguntan si yo aplico tal producto para, si doctora infectan, por ejemplo, me va a controlar lo mismo que si yo lo aplico para la roya, o si lo aplico para la antragnosis. Es necesario clasificar los grupos de hongos. Esto se conoce como subdivisiones. Están los hongos superiores, ¿verdad? Los cuales tienen pared celular, que son ascomicetos, deutromicetos y base de homicetos. Y tenemos los hongos inferiores, que carecen de pared celular, que en este caso tenemos los homicetos. Son el grupo que más nos interesa. Para que vayamos entrando en materia, los homicetos son hongos de ciclo corto. Eso más o menos anda en un ciclo de tres a cuatro días para acabar un cultivo. Pero los de vida larga, como los ascomicetos, la planta sobrevive un poco más de tiempo, como que la tiene sufriendo más tiempo. La razón de por qué los productos que controlan unicetos no son los mismos que a los hongos perfectos, es porque uno de ellos tiene pared celular y los otros no tienen pared celular. Más adelante les voy a empezar a ahondar acerca de los productos para que sepan qué efecto tienen algunos productos sobre la pared celular, que en el caso de los hongos superiores, ¿verdad? Y específicamente de los vasos de homicetos, como la arroya, esos productos son específicos para controlar ese hongo porque tiene pared celular, pero no le sirve para hongos que no tienen pared celular, o sea, los homicetos. Entonces tenemos dos subdivisiones clasificaditos, ¿no? Hongos superiores, hongos inferiores. Vamos a avanzar. Aquí tenemos los grupos. Aquí usted puede encontrar el que usted quiera. Todos son hongos de importancia agronómica. Aquí están desde el problema de mal de talluelo, ahí está fusarium, fitium, fitoptera, ahí está fitoptera capsici, bueno, fitoptera pero no por a destructor, pero no por a parsa, están todos los hongos que pueden causar un daño a nivel de cultivos, tanto para chile, para tomate, como para calabaza, como cualquier cantidad de hortalizas, para cultivos industriales y cultivos que a nosotros nos interesan muchísimo, como en el caso del café. Así que es importante mencionarles que los más hábiles para reproducirse no necesariamente son los de ciclo más corto. Mire que los más hábiles para reproducirse son los vacidomisetos y por eso es que a nosotros nos interesa mucho hablar de la arroya. Los productos que controlan a los hongos que se reproducen rápido normalmente no son los mismos productos que controlan a los hongos de ciclo de vida un poco más larga. El ejemplo, si nosotros hablamos de hongos de vida intermedia, estamos hablando de hongos como los vacidomisetos, o sea, la arroya. Pero la arroya tiene la peculiaridad que esporula súper rápido, o sea, es un hongo que rápido está generando, es policíclico, rápido está generando esporas. En un año te genera cualquier cantidad de ciclos y cualquier cantidad de esporas. Entonces necesitamos un hongo, una molécula, un producto que sea para ese tipo de control. Pero si hablamos de otros, por ejemplo, peronósporas, ¿verdad? Es un tipo de hongo que es más lento. Entonces yo necesito un producto que actúe un poco más lento. Hablando de ambos, para el tema de la arroya, por eso se recomienda mucho este producto que está acá, que se llama ciproconazol. Ustedes lo conocen como alto 100. Controla muy bien los vacidomisetos. Aquí está la emilia bastatric, que es la arroya. Y en el caso de los hongos, como el que le acababa de mencionar, que es un deutromiseto, ese hongo es controlado por un difeconazol. Usted puede observar acá el difeconazol. Tiene un control sobre ese tipo de hongo. Es decir, yo necesito conocer el producto para controlar el hongo que me está afectando en el cultivo. Para arroya, lo que más se recomienda son triazoles y el triazol que más se usa es el ciproconazol, por las condiciones que yo ya le acabo de mencionar. Espero que haya quedado claro. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle algunos puntos importantes, ¿verdad?, sobre esos productos. Pero quiero que también veamos cómo se desarrolla el ciclo de los hongos. Tenemos esporulación, que es cuando usted mira el polvivo anaranjado sobre la hoja. Esa esporulación genera todas esas esporas que al final salen volando, ¿no? Son llevadas por el viento, llegan a una hoja y en esa hoja espera hasta que se generan las condiciones ambientales ideales, temperatura, humedad. Una vez que pasa eso, ella eclosiona como un huevo. Y entonces inyecta algo que se conoce tubo germinativo, o sea, es como un clavo, ¿no?, que tiene una alta cantidad de energía, parecido a la radícula de una semilla cuando va a penetrar en el suelo. Nada más que esta lo penetra en la cutícula de la hoja. Una vez que introduce por el estoma, ¿verdad?, entra por el estoma, se va hacia las partes profundas, a lugares conocidos como un mesófilo empanizado, ustedes lo pueden ver en esta parte de acá, y el mesófilo esponjoso. Casualmente esa área del mesófilo esponjoso es el área donde la hoja tiene más carbohidratos, o sea, todo lo que forma, ¿se acuerdan cuando hablamos de nutrición? Que tomaba el CO2 y el agua, ¿verdad?, y entonces ella formaba sus propios, ¿qué?, fotosintatos. Esos fotosintatos que ella forma, al final los almacena en estas áreas que están ahí, esos carbohidratos, aparte de que los distribuye para el fruto, los distribuye para las ramas y todo el cuerpo de la planta. Pero una vez que forma estos fotosintatos, entonces la planta comienza a almacenar gran parte de ellos aquí en la hoja, y es de eso que se alimenta el hongo. Una vez que ella eclosiona. Después, que hasta aquí no lo ha visto, o sea, usted aquí la hoja la mira verdecita, tranquila, por ahí alguien que tenga más expertise en el tema de hongos podría decir, y específicamente en roya, podría decir, bueno, yo veo que está en esta etapa. Usted ya mira algo de clorosis, y ahí identifica, pero normalmente la gente mortal, como nosotros no logramos identificar, identificar en una hoja cuando tiene problemas de roya ya adentro, ¿no? Entonces, lo logramos percibir cuando eclosiona y vuelve de nuevo el ciclo. Eclosiona y vuelve de nuevo el ciclo. Y sigue de nuevo haciendo el mismo proceso en otras hojas. Vuelve a volar, llega a otra hoja y vuelve de nuevo y hace el mismo ciclo. ¿Por qué me interesa mencionarles esto? Porque cuando nosotros vamos a hacer un control con un producto, la gente quiere hacer una aplicación cuando ya vemos la enfermedad en la hoja, y no es ese el momento. Por eso es importante hacer un muestreo previo para hacer una aplicación. Más adelante vamos a ver un pequeño cálculo matemático para que ustedes determinen qué porcentaje de incidencia de roya les indica a usted que tiene que hacer una aplicación de un producto para controlarlo. Bajo esa premisa es que nosotros debemos regirnos, ¿verdad? No necesariamente es cuando la planta presenta una alta cantidad de la enfermedad. Deberíamos estar haciendo una aplicación dependiendo de ese muestreo que vamos a estar generando, ¿no? Entonces, avancemos, dice enfermedades y su ciclo de vida. Hablamos del mal de atayuelo. Vimos el ciclo de los hongos, cómo se reproducen. Bueno, cada uno de ellos tiene el mismo ciclo. La diferencia que existe es que uno es más largo y otros son más cortos. El mal de atayuelo, los síntomas se presentan a los 15 días. La arroya anda alrededor de 35, 45 días. La antracnosis anda alrededor de 10 a 24 días. Aparición de síntomas después de inocular el ojo de gallo. Y el ojo de gallo, dos días aparición de síntomas. Y 11 días después aparecen nuevos síntomas. La mancha de hierro, 14 días después de la inoculación en planta expuesta al sol. Y 17 días en planta con 50% de sombra. La mancha de hierro tiene una peculiaridad. La mancha de hierro, a cierta temperatura, reacciona más rápido y es más virulenta. Porque ella genera una enzima. Y yo digo, hablo del efecto que causa en la hoja. No estamos hablando del síntoma, de la lesión que causa en la hoja. Ella está inactiva quizás en la hoja. Pero cuando le pega el sol, ella genera una enzima. Que esa enzima, llamada cercospurina, y la vamos a ver más adelante. Quema la célula y entonces surge la lesión. Esa es la forma en que ella se desarrolla. Bien, empecemos con el mal detalle de los. Aquí tenemos una planta, a la izquierda una planta dañada. Y a la derecha tenemos unas plantas que ya están con sus cotiledones. La enfermedad se presenta a los pocos días de la germinación, afectando generalmente en estado de fosforito o de chacola. Y se manifiesta en la aparición de lesiones necróticas de color café rojizo oscuro en el tejido tierno de la base del tallo, que se extiende hasta circundarlo y estrangularlo. En estas condiciones se puede observar amarchitez en las hojas, desprendimiento de la corteza debido a la desintegración del tejido y doblamiento del tallo que provoca la muerte de la planta. Se siembra la semilla. Si el hongo ya está habitando ahí adentro, la semilla obviamente después de alimentarse del endosperma, porque dígase de paso que la semilla no se alimenta de entrada de fertilizante, usted le puede aplicar lo que usted quiera. La semilla se va a alimentar del endosperma, que es una estructura que lleva dentro de la semilla. Se va a salir la radícula, que más adelante va a ser la raíz. Esa radícula va a penetrar el suelo y luego, ¿verdad?, el hipocotilo, que es la partecita que va a formar el tallo más adelante. ¿Dónde miramos nosotros la lesión? En el hipocotilo. Acá se mira más adelante también ese proceso. La enfermedad generalmente se presenta en focos localizados en el germinador. En ataques tempranos, la semilla no alcanza a emerger por el daño causado en el cuello. Al germinar, la semilla emite primero la raicilla y después empieza a diferenciar el tejido de la parte aérea o hipocotilo. A partir de ese momento, la planta es susceptible a la enfermedad, la cual ocurre aproximadamente 15 días después de la siembra. En ataque, en estado de fósforo o chapola. Inicialmente se observa el hipocotilo con una pequeña mancha negra, húmeda y hundida, que progresa hasta rodearlo completamente. Luego la plántula se vuelca y muere. Mire todo el proceso desde que siembra la semilla, surge la raicilla o radícula, penetra, ¿verdad? Luego sale el hipocotilo, acá, formación de raíz, y posteriormente ya miramos, desde acá ya miramos la lesión, cómo se va formando. ¿Cómo lo controlamos? Primero vamos a saber qué tipo de hongos son los que afectan el dumping o el mal de Taibevo. Hay un investigador llamado Agrius que en 1988 dice que la enfermedad es debido al ataque de los hongos risoptonia solani, fusarium y fitium. Desde ahí tenemos tres tipos de hongos, que no son de la misma subdivisión. Si ustedes pueden observar, voy a colocar el puntero. Fitium es un tipo de hongo que no tiene para el celular, pero fusarium y risoptonia sí. O sea, estos son hongos superiores y hongos inferiores, como les había mencionado anteriormente. ¿Qué pasa? Yo no puedo usar el mismo producto para controlarlos a ambos, porque ya les había caracterizado que por ser de subdivisiones diferentes, necesitan productos diferentes. Muy rara vez un producto va a controlar a ambos, muy rara vez. Y de hecho, cuando surgen esos productos son súper caros. Hay otro investigador llamado Cuadra, que en el 94 atribuye como el principal agente causal de la enfermedad a risoptonia solani. Sin embargo, Uveda, otro investigador en el 95, afirma que risoptonia solani fusarium son los principales agentes causales de la enfermedad en semillero de café. Entonces, frecuentemente estos hongos pueden encontrarse asociados, la cual puede agravar la enfermedad. Y es ahí donde podemos aplicar productos distintos para controlarlos, dependiendo de la subdivisión que se encuentran. Control cultural. Bueno, lo primero, nosotros no recomendamos directamente un control químico, al no ser que sea de primera importancia. Siempre recomendamos la prevención. En el caso del control cultural, luz solar directa, exposición de la riate, cama, oera a la luz solar, agua hirviendo, curar el sustrato. Les recomiendo arena porque tiene mayor filtración. La arena tiene esa ventaja que no se retiene el agua y por lo tanto al no haber una retención alta de agua, no se genera el microclima donde se desarrolla el hongo. Pero tenemos la otra contraparte, que si el productor o la persona encargada de cuidar el semillero no está pendiente de la humedad, también puede que se seque en exceso y muera la plántula. No puede estar sucediendo un estrés en esa etapa. Usar un galón de agua hirviendo por metro cuadrado, esa es una de las formas artesanales de controlarlo, o un tipo de control cultural, ¿verdad? Ahí, por cierto, que si hay nemátodos, se van, como dice aquí, en la balacera. Control biológico, tenemos tricoderma. Ya ustedes saben muy bien que estudios indican que aplicado con el problema, o sea, cuando ya tenemos el problema de mal detalluelo, se reduce la enfermedad en un 50%, pero aplicado cinco días antes se reduce un 80%. Imagínense la diferencia de 30% solamente por haber prevenido. Entonces, si usted va a hacer un control biológico con tricoderma, lo recomendable es que usted haga la aplicación antes de hacer la siembra. Y el control químico, ¿verdad? Para aquellos que no se quieren matar mucho, ni quieren estar experimentando, o se van de un solo con un metiltiofanato, que el producto va directamente para un deutormiseto como fusarium, y un fosetil de aluminio más propomacar, que son productos directamente para el control de omiseto. La aplicación de los fungicidas debe realizarse al momento de la siembra de la semilla. Yo les recomiendo que si ustedes van a hacer su semillero antes de colocar el sustrato, primero, y si ya tienen alguna, en un historial de enfermedades en esa área, hagan una aplicación de ambos productos en toda la base alrededor, por ejemplo, si va a ser de madera o lo que usted vaya a colocar ahí, y aplique el producto. Luego coloque la arena, ¿verdad? El sustrato y haga otra aplicación y luego coloca la semilla. Es importante que ustedes tengan un control previo a la siembra para matar el hongo, que vaya a afectarle más adelante. Bueno, ya saben que tricoderma lo que genera es un guante en la raíz, ¿no? Generar un guante en la raíz, se alimenta de los exudados de la planta, pero la protege para que cuando lleguen los hongos patógenos no causen el daño que es muy característico antes mencionado. Otro tipo de hongo, vamos, mire, vamos de menos a más. Primero iniciamos con una plántula, ahora vamos con una planta adulta, ¿verdad? Sembrada en campo, ya en el lugar definitivo, y vamos a ver los tipos de hongos. En Honduras rara vez se logra ver este escenario, pasa en algunas zonas altas, arriba de 1.500 metros, donde de repente hay más humedad y el microclima se da para esas condiciones. Sudirición de raíces, en la superficie de las lesiones radicales se observan grupos de filamentos parecidos a cordones que inicialmente son blanquecinos y posteriormente se tornan negruzcos. Aquí podemos observar la lesión en un ya tallo lignificado completamente. Miren, aquí son tres tipos de hongos los que afectan. Tenemos Roselina pepo y Roselina bonudes. Y hay otro hongo también que se llama Seroposiste fimbriata, que ese hongo también trabaja con ellos, pero se ve la lesión en otra área. Miren, estos son hongos saprófitos facultativos. Quiere decir eso, que se alimentan de materia orgánica. Están ahí en la zona y afectan no solo al café, sino que pueden afectar yuca, pueden afectar maderables, cualquier cantidad de, ¿cómo se llama?, de plantas que estén alrededor. Si yo encuentro una planta de café, yo tengo que revisar 10 metros alrededor de ella, un radio de 10 metros, porque normalmente las raíces por debajo están entrelazadas. Y al estar entrelazadas, si yo tengo una planta enferma, esa planta ya tuvo que haber infectado la otra por debajo de la raíz. La diferencia es entre Roselina pepo, Roselina bonudes y Seroposiste fimbriata, es que Seroposiste gemira el daño a nivel de haces vasculares. Usted hace un corte transversal en el tallo y usted va a mirar los haces vasculares atrofiados, como color café o negro. Y en el caso de Roselina pepo y la bonudes, lo que generan son como unas fibras, se llaman hifas, pero son como una telaraña. Usted quita la corteza y usted va a mirar ahí como una telaraña que se va desarrollando blancuzca, y eso va pudriendo completamente la planta. ¿Cómo se debe? Bueno, primero vamos a leer acá. Varias son las especies del género Roselina, responsable de la enfermedad, destacándose bonudes y pepo, atacando varios hospederos y produciendo la pudrición negra de la raíz. Principalmente son afectados el cuello y las partes superiores de la raíz pivotante. Dada la característica del aparecimiento del hongo en terrenos de abundante material en descomposición, suelos ricos en humo, se le considera como parte de la flora natural. La enfermedad es favorecida, además por la alta precipitación y la reducción de luminosidad. ¿Cómo se controla? Primero debe eliminar la planta. No hay producto químico que lo controle. Elimine la planta y haga aplicación de tricoderma. Puede volver a sembrar en el área tres, cuatro meses después, ¿verdad? Pero no siembre inmediatamente que elimina la planta, porque lo más seguro es que el hongo ahí está. Vamos a seguir con la antracnosis. Antracnosis, vamos avanzando, vamos poco a poco. Ahora vamos con la antracnosis, ¿sí? La antracnosis es una de las enfermedades más importantes que afectan este cultivo. Esta enfermedad es causada por el hongo coletotrichum. Diversos factores inciden en el desarrollo de esta enfermedad, entre los que podemos mencionar la mala nutrición. Si nosotros no nutrimos la planta, la planta no genera defensas, y al no generar defensas, entonces el hongo prospera. El ataque de otras plagas, claro que sí, porque una plaga puede generar una herida y entonces entra el hongo. Suelos de mala calidad, entre otros. Primero, se nota el ataque en la hoja. Se confunde mucho con la deficiencia de potasio. ¿Qué pasa? O sea, luego usted comienza a ver una lesión en la bandola, ¿verdad? Y luego comienza a verlo en el fruto. Si usted mira estos indicadores, tenga de cuenta que el problema es antracnosis. Hay gente que lo confunde con la deficiencia de potasio y tendría sentido, pero usted tendría que evaluar más parámetros para tomar una decisión. Esta enfermedad es policíclica, parecido a la roya. Tiene varios ciclos en el año, por eso es importante tenerla en cuenta. Ella se encuentra ahí en el suelo, esperando las condiciones climáticas de lluvia y cierto grado de temperatura para abordar la planta y comenzar a generar estos daños. Aquí está el efecto en las ramas, en el fruto, en la hoja. Estrés hídrico, por supuesto, ¿verdad? Porque baja las defensas de la planta y entonces está expuesta. Enfermedades inicia desde el borde de la hoja y tenemos también el tema de los herbicidas, ¿no? Porque el herbicida también puede llegar a generar un estrés. Más cuando hacemos una aplicación demasiado pulverizada, yo siempre les recomiendo a ustedes que cuando vayan a hacer una aplicación de un herbicida utilicen menos de 40 libras de presión. Y con una boquilla de abanico, ¿verdad? Para evitar la deriva. La deriva es que las partículas mezcladas con el herbicida no lleguen a la planta o donde nosotros queremos afectar, ya sea una hoja ancha o una gramínea, y terminan, el viento se la está llevando, ¿verdad? Hacia el café, o sea, al vecino, algún maíz que tengamos cerca y generamos daños donde no queremos generar. Entonces, eso puede generar un estrés en la planta y no queremos eso. Tengamos mucho cuidado con las aplicaciones de herbicida. Cuando tengamos la clase de herbicida vamos a ahondar en el tema. Muy bien, ¿cuál es el inicio del ciclo nuevamente? Al inicio les muestré que el ciclo de la coletotrichión es de 10 a 24 días. Podemos notar acá, donde inicia, ¿verdad? Está la formación, ya dañado totalmente los frutos. El estado sexual, se forma el conidio, luego la germinación del conidio, ¿verdad? Acá tenemos, donde se haga el caso, tubo germinativo, penetra el tejido vegetal, el tejido de la hoja, ¿verdad? Melaninación de los apresorios, que se colocan estructuras. No vamos a detallar, no vamos a hablar de taxonomía, no quiero estar clasificando hongos. Lo que quiero es que ustedes entiendan es que entró a la hoja, llegó hasta la parte interna del mesófilo impanizado, mesófilo esponjoso y generó daño. Lo mismo hace en el fruto, lo mismo hace en la planta, en la bandola. ¿Cómo debemos controlarlo? Es importante que tengamos una calendarización. Por eso el productor debe programarse. Todo debería ser preventivo, pero la mayor parte del tiempo, ¿cómo queremos trabajar? De forma curativa. Cuando ayer el compañero Roger estaba hablando acerca del control de plagas, muchos lo que hacían era comenzar a preguntar ¿y qué producto químico utilizo para este problema de broca? O sea, no preguntaban ni el porcentaje de incidencia, ni qué control cultural. Deberíamos tener un manejo integrado para el control de las plagas y las enfermedades. Esto les va a ahorrar dinero y también va a contribuir al medio ambiente. Después de la cosecha, después de la cosecha, entre febrero y abril, depende del lugar, obviamente, porque no en todos lados se da, pero depende de la zona. Poda fitosanitaria, hablando de las personas que nos miran también en otros países, poda fitosanitaria, antes de inicio de las lluvias, ¿verdad? Análisis de suelo para el plan de fertilización. Usted saque el análisis de suelo, elabora un buen plan de fertilización, ya vimos esa clase, regulación de sombra, manejar una sombra ahí que anda alrededor de 40%. Aplicación de caldo sulfocálcico. Hay algunos estudios de algunos compañeros por ahí que han hecho aplicaciones con caldo sulfocálcico y dice que el polisulfuro de calcio, que es lo que se gasifica al final, el caldo sulfocálcico genera un daño a la antragnosis y hace un muy buen control, ¿verdad? Si usted tiene algún estudio del tema, envíenoslo porque nos gustaría leerlo. Época lluviosa, hacer fertilización, muestreo de enfermedad, control de maleza, aplicación de caldo sulfocálcico nuevamente. Mire, esto es interesante. ¿Qué dijimos? Que el hongo esté en el suelo, esperando el momento que se dé el microclima para comenzar a llegar a la planta y comenzar a hacer el daño. Si inicia la lluvia, eso genera un microclima. Entonces, están las condiciones propicias para que el hongo comience a prosperar en la planta. Si yo tengo una calendarización, que ese tema ahora lo tocábamos con unos compañeros, si yo tengo una calendarización y yo en la calendarización, ¿verdad? De repente yo fui a hacer un muestreo de la enfermedad y yo verifico que la enfermedad está baja la incidencia, pero yo tengo tantos milímetros de lluvia, caeron durante un par de días. ¿Qué pasa? Se genera un microclima. Lo más seguro es que la siguiente semana yo ya tenga el hongo en la planta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando se forma un microclima para condiciones ambientales, ideales para que se desarrolle el hongo, debemos hacer una aplicación preventiva. Aunque no esté dentro de la calendarización, es importante que hagamos ese monitoreo y hagamos una aplicación. Y más en los cultivos de ciclo corto, para aquellos tomateros, berenjeneros, todos aquellos que manejan cultivos de ciclo corto, señores, siempre tienen que hacer aplicaciones o reducir el tiempo, la frecuencia de aplicación cuando tienen lluvias, porque eso va a generar que el hongo se desarrolle, ¿no? Máximamente cuando la humedad relativa se eleva y la temperatura también. Entonces, comienzan a eclosionar todas esas esporas. ¿Tipos de control? Tenemos acá el control químico y también tenemos los caldos, como le había mencionado. En el tema de la roya, el oxicloruro de cobre es un producto que controla muy bien la roya, perdón, la antracnosis. Aparentemente tiene 15 días control y el clorotalonil, que también es un producto de contacto, hasta 10 días control. Y ahí hay productos que son sistémicos como el tebuconazol, más el triadimenol. Cuando se han sobrepasado los niveles críticos, que deberían andar entre 2 al 5%. O sea, yo hago un muestreo de 10 plantas, se cuenta el número de hojas con daño y el número de hojas totales y lo multiplico por 100. Ese dato me tiene que andar dando alrededor de 2 al 5%. Si está arriba de eso, entonces yo debo hacer una aplicación ya con un control químico. Muy bien, ojo de gallo. Bueno, para que ustedes lo sepan, por algunos que preguntaban la vez pasada a qué variedades son resistentes o tolerantes a los huegallos, pues tenemos el caturra y el vía sarche. Hay algunos manuales de café que lo recomiendan, ¿verdad? Que tienen bastante tolerancia a los huegallos, así que yo les invito a que lo prueben para aquellas zonas donde la humedad relativa es súper elevada, ¿verdad? Y las condiciones son propicias para el desarrollo de esta enfermedad. La micenacitricolor es un hongo de la familia micenacea, subdivisión vacío de homiceto. ¿Les recuerdan al vacío de homiceto? La roya. ¿Cómo comparece el lugar? Son familia. Es decir que si hago una aplicación contra roya, posiblemente voy a tener un control también contra ojo de gallo. Se encuentran en las hojas de las plantas de café, se lo conocen como ojo de gallo. Muy bien, la enfermedad se caracteriza por la formación de manchas circulares u ovaladas en las hojas de color oscuro, cuando la lesión son jóvenes y de color pardo claro, cuando son viejas. Está muy influenciado por la humedad ambiental, la presencia constante de nubosidad que disminuye la radiación solar y los rayos ultravioleta. Bueno, la gema, no sé si ustedes pueden ver aquí las imágenes, la gema es el conidio, la parte sexual del hongo. Cuando llega la hoja en dos días, usted ya mira un daño, ¿verdad? Pero tenemos otra estructura también que es el vacidio carpo, que es la estructura sexual. Esa no tiene mucha relevancia, aunque es un poco más grande, ¿no? Lo más importante es enfocarse en las gemas porque esas son las que se reproducen y son más virulentas. ¿Qué tipo de control? Bueno, algunos estudios por ahí indican que aplicaciones de tricoderma tienen un buen control porque éstas se alimentan de las gemas y evitan su desporulación. Entonces sería bueno hacer algunas pruebas, ¿verdad? Porque normalmente tricoderma solo lo lanzamos para el sistema radicular, pero si hay estudios que indican que tiene un control sobre el hongo en la hoja, habría que probarlo. El control químico, por supuesto, siempre va de la mano el teuconazol, el ciproconazol, frutiafolio, oxicloruro de cobre, principalmente estos, este producto ciproconazol y este producto oxicloruro de cobre son los productos que más se recomiendan para el control de roya. Imagínense que si es para el control de roya, tenemos roya y tenemos un problema de ojo y gallo, entonces podríamos controlar los dos tipos de hongos que al final eso sería lo ideal para gastar menos dinero, menos aplicaciones, menos impacto ambiental. Muy bien, mancha de hierro, habíamos comentado al inicio que la mancha de hierro, ¿verdad?, es un tipo de hongo que se activa mucho con el tema del sol. Este hierro es una enfermedad de importancia que ataca el cultivo del café, es causado por un hongo que afecta a la planta en diversas etapas iniciando desde el vivero. Yo no sé si te has visto alguna vez un vivero con mancha de hierro. Yo sí, ¿verdad?, y miro a la gente que se preocupa mucho y con puta razón, pero es importante manejar las razones del porqué. Aparte que debemos tener un control preventivo, ¿verdad?, aplicaciones de productos, también manejar un tema de sombra. Hay viveros que están en pleno sol con temperaturas altísimas y esto promueve el desarrollo de este tipo de hongo. Si ustedes pueden ver acá, hay una clorosis, ¿verdad?, alrededor del anillo. No debe confundirse con el ojo de gallo. El ojo de gallo no genera esta clorosis alrededor de la lesión. El desarrollo de la enfermedad es favorecida por la alta humedad, temperatura elevada y estrés hídrico después de la floración. Durante el periodo de sequía, cuando las temperaturas varían entre 18 y 25, el periodo de incubación tiene una duración de 24 o 25 días. La temperatura óptima para la germinación de los conidios es de 30 a 34 grados centígrados. Imagínense, es una temperatura bastante importante, bastante alta. La penetración del hongo es directa en la hoja, más joven, mientras que para que se produzca en hojas más viejas es necesaria la presencia de heridas. Y es ahí donde, cuando hay heridas por mecánicas, porque usted hizo, anda con el pando ahí, con el machete, y usted genera heridas, entonces la enfermedad aprovecha a entrar. ¿Cómo se activa la lesión? Bueno, el hongo llega, está latente, o sea, no está generando todavía ningún daño, pero cuando llega la luz solar, entonces se activa la cercosporina y ahí es cuando comienza a activar ese dicho su daño antes mencionado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas de control? Bueno, las medidas de control son manejo de la sombra, fertilización del suelo, usar caldos minerales, control de maleza, ya cuando hablamos de controles químicos, podríamos usar el oxicloruro de cobre también, por ahí recomiendan el caldo mineral, podría, bueno, vamos a hablarlo el viernes, un poco más a fondo para que ustedes sepan cómo se elaboran, cómo deberían aplicarse, ¿verdad? Fumicidas sistémicos y de contactos, algunos estudios indican que el exceso de nitrógeno podría generar también un aumento de la enfermedad, por eso es que es importante mantener un buen plan de fertilización, cuando el ingeniero Alec les mostraba el análisis de suelo y yo les mostraba el tema de la nutrición y cómo elaborar un plan de fertilización, ahí aparecía algo que se llama requerimiento del cultivo, si nosotros tenemos un excedente en las necesidades de nitrógeno de la planta, no vamos a tener mayor producción, lo que vamos a estar generando es un daño, porque la planta se va a poner muy vegetativa, el exceso de nitrógeno produce una planta muy vegetativa, un color muy verde, brillante, entonces eso atrae plagas y atrae enfermedades, en este caso, ¿verdad? Esta enfermedad tiene una mayor incidencia y tenemos un exceso de nitrógeno, pero otros estudios indican que si los niveles de nitrógeno están normales dentro de la planta, podemos obtener, no hay incidencia de esta enfermedad. Alguien me dirá, bueno, ¿y cómo mido yo los niveles de nitrógeno? Bueno, hacer un análisis foliar, si usted tiene la capacidad económica para hacerlo, por ahí hay unos aparatos que se llaman Oriva, hay algunos técnicos de algunas empresas de agroservicios que andan con esos aparatos, son unos medidores de savia, usted toma la hoja, la exprime, saca la célula vegetal, la coloca en el lente y ahí en partes por millón le dicen los niveles o los rangos de nitrógeno en que debería estar la planta, que son específicos para cada cultivo. Entremos con esta señorita que todos le tenemos miedo, la roya del café, la de Emilia Bastatri. Para contarles un poco de historia, aparece en 1860 en África, ¿verdad? En América ya las primeras datos documentados de la aparición, pero como en 1976. Yo todavía no había nacido y ustedes todavía eran el sueño de su papá, entonces lo único que podemos hacer es leer la historia. Las variedades susceptibles, tenemos, bueno, el arroyo, ustedes ya saben que típica y burbón son variedades susceptibles que han sido esas variedades históricas que se han sembrado. Entonces, los arábicos por general, la mayoría de ellos tienen esa tendencia a ser susceptibles al ataque del arroyo, pero por ahí, según investigaciones que se vinieron haciendo, ¿verdad?, llevaron algunas muestras de café a Portugal, en Europa, hicieron cruces y retrocruces y lograron encontrar una, lograron hacer una planta, un híbrido que tuviera la capacidad de generar resistencia ante esta enfermedad, como tenemos aquí los catimores y los archimores. No quiero detenerme mucho en detalle, pero sí, solo tienen que saber que en estado natural, ¿verdad?, el robusta y el arábico se juntaron, formaron uno llamado híbrido de timor y de ahí se mezcló con el caturra para que surgiera lo que es el café 90, el café lempira y después se mezcló ese mismo híbrido de timor con el villasarchi para generar lo que es el parainema, ¿no?, que de paso también es una planta resistente a nematodos. Tenemos una pequeña gráfica, esta gráfica es de Colombia, dice incidencia se derrolla porcentaje promedio. Si ustedes observan, en la parte de abajo dice variedad castillo, ¿verdad?, y la variedad castillo está en azul. Este tiene híbrido de timor, o sea, tiene genes del híbrido de timor, o sea, genes de resistencia, porque recuerden que el híbrido de timor se desarrolla en estado natural entre el robusta y el arábico y de él lo que necesitamos es esa característica de resistencia que tiene el robusta. Entonces, se mezcló ese híbrido con el caturra y gracias a eso generamos los catimores. Yo creo que ahí está más que claro. Esta variedad es parecidísima a esa variedad de cafenoventil en pira. Si miramos la incidencia es menor al 5%, ¿sí? Si miramos esta otra variedad Colombia, que también es una variedad parecida a la que les acabo de mencionar, menor al 5% de incidencia. Pero si miramos la variedad caturra como en la incidencia altísima, mayor al 30%, o sea, y otras variedades por ahí que no tienen resistencia a la arroya o tolerancia a la enfermedad, son súper susceptibles. Entonces, es altísima la incidencia. Entonces, es la diferencia entre utilizar una... Por eso es que yo les digo, mire, usted va a sembrar su café para 20 años. ¿Por qué va a sembrar una variedad que no le va a generar a usted que va a ser impactada por la arroya y usted va... No le va a generar economía. Usted va a sembrar solo para perder y no es eso lo que queremos. Hay que analizar la economía que tenemos. Si yo no tengo la capacidad económica para mantener una variedad susceptible, aunque sea de tasa, ¿verdad? es mejor irse de un solo a una variedad que sea resistente porque eso nos va a ayudar a gastar menos dinero en controles porque se incrementan los controles. Lastimosamente. Factores que condicionan el ataque de la arroya, bueno, una planta más fertilización, la flechita hacia abajo disminuye el ataque de la arroya. ¿Sí? El control de malezas incrementa el ataque de la arroya, por lo que ya les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Una, porque surge como un hospedero en el lugar y porque también si no tenemos una buena presión, ¿verdad? Menor al 40, si no utilizamos una boquilla de abanico, entonces se forma mucha deriva, dañamos la planta y cuando no hacemos un control preventivo, entonces ahí es cuando comenzamos a aumentar el ataque de la arroya. Suelos pesados incrementan el ataque de la arroya y daños en raíces incrementan el ataque de la arroya. Ciclo de vida de la arroya, acá tenemos potencial infectivo de una lesión de arroya, cada pústula puede tener de cuatro, mire qué importante esta información, puede tener de cuatro a cinco ciclos de producción de esporas, por eso le digo que es policíclica, cada pústula puede durar de cuatro a cinco meses, 150 mil esporas por lesión, reproducción asexual, tiene más de 50 razas. Muy bien, progreso de infección de la enfermedad en días, llegó la espora, germina, entra a la hoja, mesófilo empanizado, mesófilo esponjoso y vuelve a eclosionar y vuelve de nuevo la esporulación. Tenemos que el 90% del tiempo no logramos identificar la enfermedad porque nosotros la miramos casi acá en alta producción de esporas pero no identificamos ¿y dónde queremos hacer el control? Aquí queremos hacer el control y ese es un error. Bien, vamos a avanzar. Objetivos del control de la roya. Sería lo ideal que pudiéramos mantener un 70% de hojas para la etapa de llenado de grano, ¿sí? Desde la floración hasta la cosecha deberíamos, tenemos 240 días aproximadamente en que nosotros tenemos que tener la planta en una excelente condición. 60 días después de la floración yo debería ya ir tomando en cuenta las aplicaciones de productos químicos calendarizados para tener un buen control de la enfermedad y 30-60 días antes de la cosecha que es más o menos el tiempo que anda en la flecha azul. Ok, vámonos al objetivo del control del arroyo. La segunda etapa del grano que yo se los había mencionado en una clase anterior que más o menos del día 59 hasta el día 120 es una de las etapas más críticas porque el grano es cuando comienza a aumentar la cantidad de agua más del 80% de sus líquidos dentro del grano mayor concentración de sólidos solubles formación de estructuras internas en el grano. Aquí tenemos que tener un excelente control de la enfermedad. Podríamos afectar completamente la producción si nosotros no tenemos un control en este espacio en esta área que tenemos acá. Muy bien, ¿cómo debo yo hacer? Porque ya me dijo usted ¿en qué etapa? ¿cómo debo yo hacer para determinar si debo o no aplicar? Medición de niveles de infección incidencia de rollo. Aquí tenemos un lote ¿verdad? Tenemos un lote y esta es la forma correcta para caminar dentro del lote hacerlo en zigzag. Tenemos en promedio sacar unas 60 plantas 60 árboles ¿verdad? Tomamos una rama del tercio alto o sea una bandola del tercio alto una bandola del tercio medio y una bandola del tercio bajo. Sacamos el porcentaje de infección en el lote donde vamos a dividir el total de hojas con rollas en los 60 árboles y total de hojas presentes en los 60 árboles por 100. Ese dato nos va a dar este resultado menor a 5% entre 5 y 10% de 10 a 15% de 15 a 20 de 20 a 30 mayor a 30. 60 días después de la floración yo hago mi primer muestreo 90 días después de la floración o mi segundo 120 días después el tercero y 180 días después de la floración el cuarto. Si yo tengo una incidencia demasiado alta a 60 días después de la floración yo debo hacer una aplicación de un producto sistémico pero si yo tengo menor a esa cantidad de un intervalo entre 5 y 10% puede hacer un sistémico o un producto protectante. Lo mismo pasa a los 90 días a los 120 y a los 180. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Necesitamos entender que si la incidencia de arroya es muy alta yo no puedo estar escatimando gastos no puedo ir a decir voy a inventar con un producto que no conozco hacer una aplicación váyase de un sol utilice un producto sistémico utilice el ciproconazol y métaselo porque si no usted se va a quedar sin café. Se estima verdad que en variedades que no tienen resistencia a las arroyas las pérdidas son mayores al 30% no queremos eso para usted. Espero que se haya entendido esa es la forma correcta de hacer el análisis obviamente también aquí como les decía ahora si las condiciones climáticas no son estables si usted mira un chaparrón de agua y de repente es posible que la cantidad de esporas aumente y eso le va a indicar que también tiene que hacer una aplicación preventiva. Ok los productos que normalmente se utilizan verdad para estas enfermedades antes mencionadas tenemos acá roya ojo de gallo mancha de hierro y antracnosis hay un producto que se llama asoxistrovima ciproconazol el nombre pues ustedes ya lo manejan está el Amistar roya el nivel de control es de 5 por cierto los niveles de control ahí va de 1 a 5 el 5 siendo el mayor y 1 el menor el nivel de control arroya 5 el nivel de control a ojo de gallo de 3 a 5 mancha de hierro 4 y antracnosis 4 pueden observarlos todos los productos que están acá miren el epoxiconazol el ciproconazol tiene un excelente control de 5 3, 4, 5 4 y 3 los productos como funcionan no voy a ahondar mucho porque no es una clase de genética de agroquímicos pero para que ustedes tengan una idea si yo tengo una buena aplicación yo hago una regulación del agua del pH del agua con que voy a aplicar aplico el adherente tengo el producto químico con la dosis correcta yo debo entender que hay productos preventivos y productos curativos y erradicantes ¿verdad? normalmente el curativo y el erradicante pues prácticamente tienen la misma función pero en el caso de los productos preventivos como el manco ser que lo aplica genera una película sobre la hoja este no es sistémico o sea no entra en hojas vasculares y el hemifloema ese se queda en la cutícula de la hoja protegiendo para la llegada de la escora acá tenemos un producto que podría ser perfectamente una estrovirulina que sería un asoxistrovín o el que viene asoxistrovín más ciproconazol este sí te controla a nivel de mesófilo empanizado o sea dentro de la hoja ¿verdad? la estrovirulina también tiene esa peculiaridad de entrar en todo el sistema o sea sistémica también pero tiene este control curativo y el erradicante como el caso de los triasoles el ciproconazol usted lo mete y aunque la espora esté adentro la va a destruir completamente entonces la estrovirulina te controla las esporas que están queriendo ingresar el manco ser te pueden controlar acá cuando va llegando la espora y el erradicante te destruye completamente por eso es que si ya tiene la enfermedad dentro de la hoja aplique un sistémico no debe andar pensando que voy a aplicar un producto que por ahí me recomendaron aplique un sistémico bueno este ya estamos llegando a la hora voy a hablar un poco despacio de esto las propiedades de estos productos van a depender de su sistemia hay productos ¿verdad? usted va a ver una etiqueta en el producto químico y usted tiene que decir bueno ¿qué tan sistémico es? de 4.5 hasta menos 5.6 ¿verdad? es súper sistémico o sea sistémico se mete por asias vasculares arriba de 4.5 es un producto que puede ser traslaminar o de contacto pero no es sistémico por eso usted pregúntele al de la agro de servicio ¿cuál es el KW del producto? ah le va a decir no es de 4.5 a menos 5.5 o sea es sistémico ya hay tablas obviamente que habla de qué producto es un sistema y cuáles no el KW se habla en partes por millón ¿verdad? de la capacidad que tiene el producto de adherirse a las partículas del suelo en el caso de los productos que andan entre 100 y 1000 son medianamente móviles en el suelo o sea son productos ideales por ejemplo el Tiametoxan es un producto que se mantiene en el suelo no se lixidia cuando son menores a 100 se lixidian y cuando son mayores a 1000 se detienen en el suelo y cuesta que la planta los pueda absorber entonces eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer una aplicación al suelo el pH lo único que nos está hablando acá eso no es pH del agua es pH del producto cuando son alcalinos se van a mover por el phloema o sea de arriba hacia abajo y en todas las las direcciones laterales ¿verdad? y los de pH ácido se van a mover solo por el silema o sea solo hacia arriba solo hacia arriba bueno esto es lo más importante después viene algo de peso cuál es más pesado y cuál es menos pesado ahí indica de cuáles son más rápidos y cuáles son más lentos por ejemplo hay gente que tiene intoxicaciones por triazoles es porque de repente utilizaron productos que golpean más la planta porque son más rápidos mire aquí el KOC por ejemplo de este anda en cuanto de 2.4 2.3 el flutriacol significa que es súper rápido y puede golpear un poco más la planta el que más afecta es el ciproconasol ¿verdad? por eso mismo por esa misma perdón el epoxiconasol por esa misma peculiaridad que es bastante rápido y puede golpear la planta pero se utiliza mucho en cultivos ya adultos entonces el epoxiconasol puede generar cierta toxicidad habría que explicarles con tiempo porque daña el elbosterol de la pared celular que también le tiende el hongo eso es que la dosis letal media es mayor para afectar la planta el producto más lento es el díficonasol se mantiene más tiempo son para hongos deutromicetos que están mucho tiempo en la hoja y el producto más rápido es el frutriafol entra usted ocupa una aplicación rápida aplique ese frutriafol ese solo entra y destruye cualquier hongo que está ahí abajo ¿verdad? bueno ya terminamos es un gusto ¿verdad? la clase espero que les haya gustado me someto a las preguntas no sé cómo estamos ahí ingeniero Frédéric excelente ingeniero muy bonito tema y bueno los alumnos han estado bastante interesados comentando ahí en el chat de Zoom también en Facebook voy a aprovechar ahorita para saludar a algunos alumnos que nos escriben desde Bolivia desde Guatemala El Salvador Costa Rica Panamá muy interesado en la temática excelente clase ingeniero lo felicitan por esa excelente presentación muy empoderado de la temática el ingeniero Julio tiene mucha experiencia ¿verdad? y mucha motivación para brindarles esos conocimientos que esperamos que ustedes pues los hayan anotado recuerden ahí está el número de teléfono del ingeniero Julio también en su correo electrónico si hay preguntas así como más personales o de repente quiere alguna asesoría como joven caficultor de manera personal pues pueden llamar también en horas laborables pueden llamar al ingeniero Julio para que puedan hacer de manera personal sus preguntas sin embargo pues vamos a algunas preguntas ya tenemos poco tiempo pero vamos a comentar algunas preguntas ingeniero en el caso de enfermedades cuando el café es orgánico o sea cuando el productor está trabajando su café bajo la modalidad orgánica ¿cómo puede atacar ese tipo de enfermedades? Sí fíjense que eso es algo bastante importante yo tengo me remito ¿verdad? a dar una respuesta muy rápida con el tema ¿por qué razón sucede que no hay estudio suficiente sobre los caldos no puede aplicar un producto químico o sea de síntesis química para un productor que está certificado de forma orgánica entonces obviamente tiene que utilizar productos que están avalados por en este caso por SENASA aquí en Honduras y la mayor parte de esos productos no tienen un control contundente o al menos no hay investigación suficiente para determinar el control que tengan sobre específicamente sobre la roya así que vamos a ¿qué les puedo decir? vamos a tener que esperar a ver si se puede llegar a concluir más adelante ¿verdad? con un producto pero pueden hacer los controles antes mencionados ¿verdad? el tema de la sombra es muy importante controles culturales como el que yo les había dicho una buena fertilización va a mejorar las condiciones de la planta miren yo les podría decir que muchos de los problemas que tenemos a nivel de enfermedades no son tantos porque la planta no tenga la capacidad de defenderse todas las plantas tienen capacidad de defenderse las plantas generan algo que se llaman fitoalexinas y esas fitoalexinas los hace defenderse contra ciertos tipos de hongos cuando nosotros tenemos bien nutrido una planta esa planta va a generar cierto bloqueo para la llegada de los hongos lastimosamente la mayor parte del tiempo no tenemos una buena fertilización no tenemos un buen manejo agronómico y eso incrementa el problema tenemos una compañera que anteriormente pues nos hablaba mucho acerca de utilizar productos como el caldo bisosa que el caldo bisosa incluye también dentro de su mismo programa el oxicloruro de cobre verdad no sé actualmente si la agricultura orgánica lo está permitiendo el caldo bordelés también tiene oxicloruro de cobre el viernes les voy a enseñar cómo elaborarlo pero estos productos sí creo yo que se pueden utilizar porque hasta cierto tiempo estaban certificados dentro de los agricultores orgánicos no sé actualmente cómo está y bueno ojalá si fuera del caso entonces aplique el oxicloruro de cobre el caldo bisosa o el caldo bordelés lo vamos a estar enseñando el día viernes lo que pasa que como un producto también de contacto no es un producto que le va a tener un tiempo largo de control o sea es un producto que le va a tener que estar aplicando con más frecuencia y eso va a incrementar el costo para poder tener un control y habría que ver también el estado de nutrición de la planta y la agresividad con la que llegó a su café porque también si tenemos un nivel de incidencia demasiado alto es difícil que el caldo pueda hacer un control eficiente porque ya el hongo está dentro de la hoja y ahí solo un sistémico podría llegar bien vamos a darle una participación a Alma Patricia a ver Alma Patricia Hernández Pásquez la escuchamos Alma puede encender su micrófono hola hola Alma gusto saludarla igual mucho gusto y saludarle y felicitarle por por este curso tan tan importante para nosotros los tapicultores y tapicultoras muchas gracias gracias bueno referente ahí al control de la de la roya bueno a mí mi finca verdad fue atacada por por la roya un año pude controlarla con con producto orgánico pero ya el siguiente año pues fue más fue digamos me la atacó en un 100% la roya entonces yo ya había iniciado aquí con el con el curso el año el año el año si el año pasado fue entonces a inicio de así en enero febrero entonces yo le pedí una asesoría a uno de ustedes verdad entonces me dijo que si la finca ya estaba muy dañada entonces que lo que podía hacer a cambio de cambiar la variedad del café bueno entonces como ya tenía mi vivero que por cierto la ingeniera lince me dio ahí una sugerencia verdad bueno yo terminé cambiando la variedad de mi café ya la plantilla ya lleva tres meses de estar en campo definitivo porque no pude controlar la roya si eso eso es lo que comentábamos ahora el control para para la gente que tiene certificación orgánica es un poco más complejo porque la roya es bastante agresiva cuando no tenemos variedades mejoradas si tenemos mire si la certificación orgánica le permite una variedad mejorada perfectamente cámbiese y ya sabe verdad que por lo menos va a tener un poco más de resistencia fíjense que hablando de ese tema yo tengo fíjense que aquí esta presentación no la iba a mostrar pero solo lo voy a pincelar para que usted lo vea mire lo que pasa con un café que no tiene resistencia esto esta es la roya si estos son los genes de la roya entonces avirulencia 4 avirulencia 6 avirulencia 7 cuando la variedad de café tiene la resistencia para esta avirulencia entonces no logra entrar lo percibe y se defiende entonces no logra expresarse pero casualmente las variedades arábicas carecen de estas resistencias 4 6 y 7 y casualmente la única resistencia que tienen la 5 el gen de la raza 2 no tiene la avirulencia la avirulencia 5 entonces no lo logra percibir la planta y logra penetrar y por eso es el desastre si miramos acá las otras variedades hablando de estas variedades de Colombia pero hablando del noventil empira podríamos observar que si este es un como quien dice un catimor si tiene genes del híbrido de timor tiene resistencia 4 resistencia 5 resistencia 6 resistencia 1 entonces llega la gente de la roya quiere penetrar en la avirulencia B4 avirulencia B6 y avirulencia B7 y no logra entrar porque lo percibe y entonces existe esa especie de bloqueo para la entrada por eso es que las variedades mejoradas tienen esa resistencia a cosas que no tienen las variedades que no tienen los arábicos que no son mejorados ¿verdad? más o menos eso es la línea el norte el ABC porque eso es un mundo de investigación ¿Pred? ya estamos sobre el tiempo pero queremos darle participación también a dos alumnos más rapidito brevemente su consulta a Oscar Zelaya Oscar Zelaya puede hacer su participación su pregunta lo escuchamos Oscar Magister Julio un saludo a la distancia gusto de saludarle gusto de saludarlo Oscar he estado pensando y es que ustedes como uno le van dando el conocimiento uno va creando sus propias ecuaciones hasta yo creo que se confunde sobre el pH yo me he puesto a pensar si el pH de un suelo es muy alcalino no es muy propenso para los hongos ¿estoy equivocado? sí casualmente el pH a ver en los hongos se reproducen más en los pH ácidos correcto ahí es donde se multiplican más los pH alcalinos favorecen más a la bacteria pero a la planta a la planta a la planta del cafeto como sé que hay muchas variedades ¿cuál es la planta más alcalina en lo que es la calidad del café que soporta bastante el pH y no le da condiciones a mejor dicho a los hongos porque la humedad influye yo sé que la humedad el sol y toda la cuestión la cantidad de vapor de agua que sale que es la humedad influye en el hongo mire la cofia arábica en general todas tienen un pH se desarrollan muy bien en pH entre 4.5 y 5.5 ya eso tendría que ser otro tipo de cultivo pero en general el café en específico todos se desarrollan perfectamente bien en ese pH si hablamos de los hongos bueno eso sería un ambiente distinto a mencionar ¿verdad? porque el hongo en sí sí es cierto el pH podría favorecer su reproducción y más la reproducción de algunos de ellos pero recuerde también que en el suelo también hay hongos antagónicos ¿verdad? o sea no solamente tenemos hongos patógenos sino que también hay hongos antagónicos de esos patógenos como el que mencionamos anteriormente picoderma ahí hay bacillus utili bacillus amilo liquefacien hay varios hongos que al final es una competencia aunque el pH favorezca al hongo no necesariamente significa que por eso va a atacar la planta ahora si hay una incidencia del patógeno o sea en gran cantidad significa que también se ha afectado el ambiente ese microclima porque el suelo tiene un equilibrio hay un equilibrio una homeostasis ahí en el suelo cuando nosotros deterioramos el ambiente ¿verdad? entonces generamos que algunos hongos aplicaciones excesivas de sales aplicaciones excesivas de agroquímicos generamos que hongos patógenos como fusario que son especialistas en desdoblar estos agroquímicos incrementa esa población y al incrementar esa población lo tenemos como patógeno en la planta entonces por eso es importante nosotros siempre les recomendamos hacer un control integrado ¿verdad? y siempre en función del medio ambiente porque si nosotros cuidamos el suelo vamos a mantener esos ciclos internos en el suelo ¿se acuerdan que yo les hablaba de los de los había unos hongos no olvides el nombre ahora pero unos hongos muy chiquitos son una especie de microorganismos que degrada la materia orgánica esos hongos que se encuentran en ese espacio del suelo cuando ellos están ahí es porque realmente hay un suelo nutrido pero cuando no están significa que hemos hecho daño al suelo y los hongos como fusario incrementan lamentablemente Ingeniero Julio estos muchachos no lo quieren ir a descansar le quieren sacar el jugo vamos a darle una participación una participación más que tenemos aquí solicitando su manito Erick Hernández le escuchamos Erick muy buenas noches ingenieros hola Erick gusto saludarlo gracias por la participación gracias también por permitir que algunos podamos adquirir conocimientos bastos conocimientos de los que ustedes tienen mi trabajo prácticamente es formación soy maestro por las tardes me dedico prácticamente a lo de mi finca al igual que la compañera que está por ahí mi finca fue atacada por lo de la arroya y lo que si no sabía era del estudio que acaba de darme ahorita lo del ingeniero Julio sobre cómo ver a qué grado estaba de infección en cuanto a los 60 arbolitos que tenía que hacerle pero yo tomé una decisión drástica en hacer una poda poda baja directamente que nosotros le decimos para recepar y también en base a varios estudios varias cosas que me he puesto a leer y a tratar he visto la creación de un suero y quisiera saber qué tan bueno es lo que le estoy haciendo en sí al suelo y a la planta donde mezclo 5 libras de magnesio 5 8 libras de fósforo 8 libras de urea 5 de potasio 4 de calcio 5 de boro y sal mineral lo diluyo en un suero de suero que se trae de la leche que le hacemos nosotros suero de leche y mantengo y con eso controlé específicamente lo de la arroya se radicó completamente y tengo una planta muy bonita que se puede ver físicamente lo que no sabía es lo que acabo de ver de la formación que se va dando de la arroya en cuanto que puedo ver la planta completamente verde y de ahí se puede ver hasta el final en donde ya está el hongo en este caso entonces quisiera saber que tan bien es esta fórmula que estoy usando o que tan mal lo podría ser para mi finca gracias buenas noches buenas noches Eric fíjate que bueno fíjese que me llama la atención algo Eric que usted acaba de mencionar posiblemente lo que usted tenía era un problema nutricional y por eso la planta no se defendía bien cuando usted hizo la aplicación de estos nutrientes porque usted mencionó casi la mayoría de los macronutrientes que ocuparía la planta entonces la planta cogió fuerza y se defendió eso es como que a usted lo pongan a pelear con hambre con un gigantón de la UFC con Conor McGregor y si usted no está bien comido Conor McGregor él lo va a bajar de un codazo pero si usted está alimentado está bien nutrido ahora está fuerte yo le aseguro que va a resistir un poco más esto ha pasado muchas veces con muchos de los productores así que cuidado con la nutrición es muy importante Freddy Sí vamos a dar una participación más a Wellington Ernesto Caballero vamos a ver Wellington cuál es su consulta para el ingeniero Buenas noches Buenas noches una consulta le habla de Managua Nicaragua yo soy estudiante de agronegocio y estoy trabajando acerca de un informe sobre el rubro del café sabemos que la roya es una más que una enfermedad una plaga que afecta fuertemente los plantillos de cafetal por acciones humanas también se puede pasar de un lado a otro esta enfermedad porque solamente hablábamos de esporas pero también está el factor humano por lo menos cuando un un trabajador entra y no sabe pues que hay este esta afectación y visita otra se puede pasar a través de esas acciones humanas es la enfermedad sí claro que sí Wellington nosotros podemos transportar la enfermedad en nuestra ropa en las herramientas hay unas enfermedades que en el caso de los hongos hay y más las bacterias por ejemplo el moco del banano es una enfermedad que si usted no limpia el material con el que anda haciendo la cirugía en la hoja de banano lo desinfecta con banaril entonces usted va generando ese daño en todas las demás plantas en el café es parecido cuando hay incidencia de roya habría que ver qué porcentaje ¿verdad? o sea qué porcentaje afecta pero el mayor porcentaje de de diseminación de la roya es gracias a ese a ese movimiento que hace una hoja otra pero nosotros también podemos llevarlo o sea nosotros nos pegamos el polvido rojo que nos pega la ropa esas esporas van y usted se mete otro cafetal y seguramente lo va a infectar eso casi pasa con la mayoría de hongos y bacterias me imagino que entonces también la unidad productiva debe tener un plan de contingencia para evitar esto ya como revisión o desinfección del equipo con el cual se va a trabajar sí como le digo habría que ver qué porcentaje de diseminación producen en este caso las personas que andan laboreando dentro de la finca porque de repente si el porcentaje de diseminación que ellos causan es muy bajo no es tan significativo entonces incurrirían quizás en un gasto y preferiblemente lo que tendrían que hacer es hacer un control directo del hongo pero está muy interesante la verdad la pregunta pero y sí claro que si somos somos vectores de la enfermedad nosotros nos peguen la ropa pasamos por otra finca y ahí va muchísimas gracias ya buenas noches bueno muchas gracias Wellington bueno Freddy yo creo que hoy sí ya es tiempo ya es tiempo ya es tiempo de vamos a descansar vamos a descansar bueno a los alumnos que han estado en el Facebook también interactuando muchísimas gracias por sus consultas el ingeniero Alex ha estado contestándoles ahí algunos y bueno la clase está grabada ustedes si se perdió algún tema o si entró a la clase ya a mitad o ya en los últimos momentos entonces puede volver a ver la clase para que refuerce sus conocimientos de igual manera los alumnos que estuvieron en Zoom y no se olviden de registrar su asistencia muchísimas gracias jóvenes ingeniero Julio su espacio para despedir la sala muchas gracias Freddy los honquitos que les decía son los actinomisetos si están ahí es porque el suelo está cálida muchachos muy buenas noches a todos gracias por habernos acompañado gracias al compañero Freddy también por esa moderación extraordinaria y al compañero Alex que está detrás de cámaras apoyándonos con las preguntas ya saben que nuestro chat está habilitado en Whatsapp 24 7 pueden enviarnos sus correos si lo necesitan si necesitan alguna información y pueden entrar a la plataforma verdad para ver los documentos que nosotros hemos estado subiendo ahí recordarles que nos manden la fotografía cuando están viendo la clase y para aquellos que tal vez llevan alguna clase atrasada revisen los links que les hemos estado mandando a los grupos de Whatsapp y llenen la asistencia o sea aunque usted no haya entrado hoy a la clase o algún compañero suyo usted puede ver la clase en diferido llenar el link de asistencia y eso le cuenta como si hubiera estado aquí así que pasen feliz noche que Dios me lo bendiga a todos buenas noches jóvenes ¡Suscríbete!